Música Válgame el santo niñito, no sabe favorecer Anda borracho el moreño, sabrá Dios que vaya a ser El moreño les gritaba, que era hombre y no se rajaba Que incumbrándose a la sierra, solo a Dios lo respetaba Música El moreño brincó el tazte, rodando como una bola Ya sería su mala suerte, se le cayó la pistola El moreño traía parque, pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio, lo aprendió la policía Música El moreño les gritaba, de arriba de una barranca Todavía me sobran balas, pa' las tropas de Carranza Música 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 Música